Hola amigos, muy pero muy buenas tardes, ya saben por donde vengo, tantas veces he circulado por aquí Que onda, venimos saliendo de Imuris y vamos rumbo a Cananea Me quedé sin aire acondicionado, se picó el condensador y se fugó todo el gas Así que vengo con las ventanas abiertas Llegando al Chihuahua, ahí lo reparamos Señor Lo de transporte real Pues si, ayer me soltaron como a las 12, 12 y media de la noche De ahí de la papelera del Mexicali Y nomás llegué hasta San Luis de Colorado A dormir Porque ya no la aguanté Calera, pues ya no la aguanté ¿Vale? Calera, como si, ayer me escuché Si, pues traemos papel Charmin No venimos pesados No venimos pesados No venimos pesados No venimos pesados Les cuento que este camión es como los FAMSAS viejos Muy calientes Gracias Esta es la herradura de la Virgen No viene nadie Vámonos Por aquí tenemos que ceder el paso Y acaba la bajada Los tres guerras y los mariachis Aquí hay que entrar con precaución Porque mi remolque invade Los ejes se meten en el carril contrario Trato de que los ejes no se metan No invadan carril No invadan carril No invadan carril ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Bueno amigos! ¡Ahí quedamos en 8! ¡Buena!